Este martes 29 de noviembre volverás a disfrutar de 90 minutos llenos de fútbol, debate, información, opiniones, análisis, redes, diversión, invitados, color y mucho entretenimiento. Sara Zúñiga, John Hernández Pastor y Daniel Delgado. Con la conducción de Ana Lugo Nilla y Nel Sandino. Se equilibrió, pero la verdad, la verdad, al Cali le falta muchísimo en la zona de ofensión. Sosteniendo un volumen ofensivo interesante. Esto es fútbol, todos los martes desde las 20 horas hasta las 21.30 por el canal 2 Cali. www.canal2.co y por todas nuestras plataformas virtuales, arroba Esto es Fútbol TV y Nel Sandino Esportivo. El fútbol son opiniones y en el disentir crecemos todos. Esto es fútbol, regresa recargado.